Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos todos a una nueva edición del programa Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a ustedes. En mi nombre también les doy un gran saludo. Por aquí estaré con ustedes, acompañándoles en esta hora de programa. Mi nombre es Johan Parilli y vamos a ponernos en manos de Papá Dios, como siempre lo hacemos, con nuestra jaculatoria de hoy. Recuerden que todos los días, salvo el domingo, estamos compartiendo las jaculatorias cantadas en nuestros canales de Telegram, de WhatsApp y en la página web de la Fundación de Músicos Católicos. Sabemos que puede ser un gran recurso para poder orar a Papá Dios el tener una jaculatoria cantada, sea la nuestra o sea la que sea. Realmente lo importante es tener a disposición una herramienta más para poder dialogar con el Señor. Y las jaculatorias cantadas pues nos permiten tener a lo largo del día esta pequeña frase y nosotros irla repitiendo, irla cantando, la vamos contextualizando, le vamos dando gracias a Dios o sencillamente vamos sorteando las necesidades, las situaciones que nos van pasando a lo largo del día. Hoy la jaculatoria tomada del Salmo 38 dice, mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Hoy es un bonito día para decirle al Señor eso, mi corazón se regocija Señor en ti. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Abramos nuestro corazón al Señor y con esta jaculatoria digámosle gracias Señor. Gracias, Señor, por tantas cosas que nos das cada día Gracias, Señor, por la vida Gracias, Señor, por la familia Gracias, Señor, por nuestros hogares Gracias, Señor, por el alimento que traes a nuestra mesa Gracias, Señor, por todo lo que tenemos No somos nada si no tenemos tu gracia Si no tenemos tu auxilio Por eso hoy pedimos por todos aquellos que están en necesidad Y están en necesidad porque de alguna u otra forma no te conocen O no te quieren abrir el corazón Sienten que tú no les vas a resolver nada Por eso, hermanos, pedimos hoy Por eso es que están pasando situaciones difíciles Y no saben qué hacer Por aquellos que creen que están abandonados Que nadie vela por ellos Que ya no tienen remedio, que ya no tienen solución Por ellos pedimos para que puedan conocer a su Salvador Y puedan también cantar Que se llenan de gozo Que su corazón se regocija Porque saben que su Salvador Porque saben que su Salvador está con ellos Por eso hoy también pedimos por todos los que están privados de libertad Por todos los que están enfermos Por todos los que están angustiados Por todos los que están enfermos Y con rabia Con depresión Por todos aquellos hermanos y hermanas Del mundo entero que están en guerra Pedimos que tú puedas entrar a sus corazones y que ellos, por supuesto, abran las puertas para que tú plenamente ingreses a su vida y se instale tu amor en sus corazones por siempre. Mi corazón se regocija con el Señor Mi Salvador, mi Salvador Mi corazón se regocija con el Señor Mi Salvador, mi Salvador Mi corazón Se regocija con el Señor Mi Salvador Mi corazón Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Nuestro Salvador Mi Salvador natividadtv.com Vamos con algo de música aquí en el programa y regresamos con un canto nuevo para el Señor Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco www.fundamusica.org Es el portal de nuestro programa Un canto nuevo para el Señor Una producción de la Fundación de Músicos Católicos Pueden escribirnos también al 0412-667-9976 Hoy vamos a iniciar el programa con un cambio en el orden de las secciones Habitualmente nuestra sección titulada para afinarnos en el tono perfecto de Dios Por lo general lo hacemos en el tercer segmento Bueno, hoy vamos a hacerlo en el segundo segmento Porque de ahí vamos a derivar todos los comentarios También para la siguiente sección Que es Cantemos con la vida Y hoy la sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios Nos trae un pensamiento del Padre Pío de Pietrelchina Que dice Mi pasado, oh Señor, a tu misericordia Mi presente, a tu amor Mi futuro, a tu providencia Padre Pío de Pietrelchina Fíjense que bonito nosotros para afinarnos en el tono perfecto de Dios Cada día que tengamos presente este pensamiento Esta reflexión del Padre Pío Porque muchas veces andamos día a día desafinados Porque pensamos en ese pasado que nos atormentó Que nos hizo daño Que sigue allí, latente, viviendo Porque nosotros lo traemos en el pensamiento Una y otra vez, es recurrente Y eso nos pasa con cosas tan insignificantes Y nos pasa incluso desde niños Si nosotros como padres no ayudamos a orientar a nuestros hijos En ese aspecto Es decir, hay niños que guardan aquel rencor De que el amiguito se quedó con su lapicero O con su sacapunta O que le partió la regla en el colegio O que de pronto no lo dejó jugar en el partido de fútbol O que quizás le dañó la muñeca A la niñita Le dijo que estaba fea ese día La amiguita Y entonces no le quiere volver a hablar más a su amiga Por ese detalle Y cargan con ese pasado Y nosotros de alguna manera a veces Somos también corresponsables En esos elementos con nuestros hijos Porque ellos están pequeños Ellos todavía no conocen muchos aspectos del mundo Que precisamente para eso nos ha llamado Dios Para eso nos ha convocado Dios A ser padres Para que les instruyamos Les aconsejemos Les podamos brindar una mano En medio de tantas cosas que les van pasando A cada uno de ellos en sus distintas etapas Pero a veces incluso a esas edades pequeñitas Vemos ese tipo de actitudes Donde están, pero bueno Afianzados estos muchachos en el pasado No, que fulano me dio un pelotazo Y yo por eso no le volví a hablar más No, ya va El pasado Tuyo, hijo mío Déjaselo a la misericordia del Señor Tú encárgate de perdonar Tú encárgate de olvidar eso que te hicieron No puedes vivir con eso Porque entonces lo estamos entrenando Para que en una etapa tan sencilla Como es simplemente Perdonar a un compañero de colegio Porque, qué sé yo Le dio un puntapié ¿Verdad? Entonces lo estamos entrenando Para que luego Cuando ya sean adolescentes Ya no será No se irá a molestar Porque de pronto Le partió la regla ¿Sí? O le puso una zancadilla Qué sé yo Le dice No, no Este No, no Ya no se va a molestar por eso Se irá a molestar Porque, no sé Algo mayúsculo pasó Igual pasa De adulto ¿No? Seguimos Agarreando ese tipo de comportamientos Que debemos dejarlo a la misericordia de Dios ¿Por qué a la misericordia? Bueno, porque el Señor es el que se tiene que encargar De juzgarnos a cada uno de nosotros Y cada uno de nosotros Tenemos a su vez Que estar haciéndonos ese examen de conciencia Diciendo Oye Señor Yo lo que hice hoy De verdad estuvo mal Me siento Avergonzado Porque te ofendí por esto Por esto Y por esto Esa oración deberíamos tenerla todas las noches ¿No? Hubo oraciones Donde por supuesto Reflexionemos En torno a lo malo Que hemos hecho durante el día Y pedirle perdón al Señor Ponerlo a sus pies Implorar misericordia Y si por supuesto Consistió ya en un pecado grave Pues buscar la forma de mañana mismo Ese mismo día Incluso Confesarnos No dejar para mañana Lo que podemos hacer hoy A ver Se las pinto de esta manera Si nosotros sabemos Que en el vehículo de nosotros O en el cuarto donde dormimos Algunos de nuestros familiares O por qué no Incluso hasta nuestra mascota Tuvo un problema estomacal Y tuvo que Pues ni modo Vomitar Yo creo que ninguno de nosotros Se acuesta a dormir O deja el carro Con la puerta cerrada Y dice Bueno Mañana lo limpio Imagínense cuando llegue uno A abrir ese carro Con ese detalle ¿No? ¿Cómo vamos a dormir? También Se las estoy poniendo Un poco grotesca La situación Pero para que De verdad nos cause repulsión Creo que nadie dormiría Con un vómito en el cuarto Bueno A veces nos pasan esas cosas Tenemos Perdónen la comparación Pero tenemos Yo de primero en la lista Tenemos Un vómito espiritual ¿Sí? Y No, no Decimos Mañana voy Y me confieso No, bueno Pasado mañana voy Y no me quedó tiempo No, es casi que Vamos de una vez Porque Ciertamente Al confiar plenamente En la misericordia Del Señor Tenemos Muy claro Y sentimos Un alivio tremendo ¿Sí? Cuando salimos De la confesión El Padre Nos absuelve De nuestros pecados Salimos así como que Uff Gracias Señor Por dejarnos El sacramento De la reconciliación Porque definitivamente Esto me estaba Pensando mucho Y ese pasado Entonces hay que dejarlo Allí Ya no más No es que salimos Así nos confesamos Y al rato Volvemos a acordarnos Que nos hicieron esto O que hicimos esto Y nos volvemos a sentir Apesadumbrados Y arrepentidos No, no Ya va Lo acabas de confesar Acabas de pedir perdón Si quieres Envendar tu culpa Trata de no volver a hacer Cosas similares O a repetir la misma acción Pero ya no te Estés dando golpes de pecho Por el mal que hiciste Porque lo acabas De confesar Y Dios te acaba de perdonar Lo mismo nos pasa Con aquello del presente Estamos en este presente Oye Que será lo de hoy Que irá a pasarte Es una expectativa Como se dice inmediata Pero a algunos Les causa ansiedad Les causa angustia Y estamos desafinados Viviendo el presente Y no nos damos cuenta De que el amor de Dios Es tan grande Que el presente Nos lo organiza Él De la mejor manera Si Como Pues lo dice Jesús Acaso no ven Que mi padre Alimenta Si Y tiene A las aves del campo Y tiene estos lirios De manera tan hermosa Y tan espléndida Revestidos Obvio Lo dice con otras palabras Yo estoy parafraseando Bueno No va a ser más Por ustedes Acaso El Señor Siempre está pendiente De nosotros Porque nos ama Entonces Pensar en esto De saber que Él nos atiende Que Él nos cuida Que Él nos acompaña Que Él siempre está Con nosotros Que podemos descansar En el Señor Y esperar en Él Confiar plenamente En Él Porque nos ama Profundamente Eso nos da Un regocijo muy grande Es el mismo detalle Como aquel niño Que está en el colegio Y sabe que su papá Y su mamá Lo va a buscar a mediodía Porque lo ama No lo va a dejar ahí Es como esa mamá O ese papá Que se bajan del vehículo Así esté lloviendo A ponerle una chaquetica A su hijo Para que no se moje Sin importar Que Él sí se moja Porque justo Se quitó su chaqueta Y se la dio a él Hijo O a la hija Eso es el amor Que nos expresa el Señor Pero a veces Nosotros nos desafinamos Con esa angustia Esa zozobra tremenda Porque estamos como que Quiere pasar en media hora Irá a escampar O me iré a mojar A mojar No, ya va Y dile al Señor Señor Que se haga tu santa Y de una voluntad Ayúdame en esta necesidad Es que tenemos Que estar todos los días En ese diálogo constante Con Él Y el futuro Imagínense el futuro Todos Yo estoy Siempre lo digo De primero en la lista Todos Estamos preocupados En algún momento Por el futuro Y nos tenemos que decir Ey, 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 ey No, no Casi que tocamos la puerta De nuestro corazón Y de nuestra mente Johan, Johan Para Para, para La cabecita Con todo aquello De que Que voy a hacer mañana Cómo voy a hacer con esto Que Podré Echar gasolina Tendré El dinero Para comprar tal cosa Podré pagar aquello No, no Ya va Todo Esto Que va a pasar A futuro Se lo dejamos A la providencia Del Señor Es La mejor Condición De afinación Que podemos Asumir Nos afinamos En la misericordia Del Señor Para dejar atrás Nuestro pasado Nos afinamos En el amor Del Señor Para vivir Plenamente Y con felicidad Nuestro presente Nos afinamos En Dejar Nuestro futuro A la providencia Del Señor Bueno Vamos con más música Y volvemos en instantes Con su programa Un canto nuevo Para el Señor A través de Radio Natividad Se pueden comunicar Al 0412 667 9976 Si cantas Solo con la voz Por fuerzas Tendrás Al fin que callar Canta con la vida Para no callar Jamás San Agustín 0412 667 9976 Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Y ahora vamos Con nuestra sección Cantemos con la vida Que está relacionado También Con nuestro Segmento anterior Para afinarnos En el tono Perfecto De Dios Donde repetimos También ese Bonito pensamiento Del Padre Pío Que dice Mi pasado Oh Señor A tu misericordia Mi presente A tu amor Y mi futuro A tu providencia Y entonces Podemos decir Nosotros Bueno Y como Conectamos Todo eso Con las obras De misericordia No olvidemos Que en nuestra sección Cantemos con la vida Está vinculada A las obras De misericordia Porque eso es lo que El Señor quiere De cada uno De nosotros Que amemos Que lo amemos a Él Y que lo amemos al prójimo Y como manifestamos Ese amor a Él Y el amor al prójimo Bueno Que mejor que Tomar nuestras obras De misericordia Siempre las estamos repasando Y vivirlas plenamente Aplicando todo esto Muy bien Ahora Esto de Mi pasado Señora Tu misericordia ¿Cómo lo conecto Con las obras De misericordia? Bueno Imagínense ustedes Nosotros Podemos Estar muy conscientes De que una de las obras De misericordia Es Perdonar Al que nos Ofende Y eso Es importantísimo Que entonces Lo pongamos en práctica Si usted señor Si usted señora Si usted joven Incluso niño Tiene ese detalle Que no ha podido perdonar Que está en el rencor Está viviendo en la cárcel De esa oscuridad Que es la cárcel Del no perdón Dice Por ahí Un programa De televisión Para niños Que por cierto Lo recomiendo Es fabuloso Es tremendo el programa Es de los mejores programas Que yo he visto en mi vida Para niños Donde le hablan del señor Que se llama La casita sobre la roca Búsquenlo Búsquenlo Y apóyenlos A los que están En esta producción Porque es maravillosa Esa producción La página de ellos Es de Valiban Con B de Venezuela B de la Vidental Valiban Las dos B ¿No? Bueno ¿Cómo hacemos? Para efectos de Olvidarnos De ese pasado Tenemos que Sencillamente Perdonar Al que nos ofende Perdonar Esa acción Eso que Sucedió Incluso tenemos que Perdonarnos A nosotros mismos Ahí tenemos un detallazo Muchos de nosotros No nos hemos perdonado Aquella cosa que hicimos Muchos dicen Oye Si yo hubiera hecho esto Si yo hubiera escogido tal cosa Si yo hubiera dicho De esta forma Las cuestiones O sea No, no Ya lo que pasó Pasó Dejémoslo A la misericordia Del Señor Si usted sabe Que eso necesita También confesarlo Vaya Confiéselo Pero ya déjelo A la misericordia Del Señor Mi presente A tu amor Dice La otra Frase De este pensamiento Del Padre Pío ¿Cómo conectarlos Con las obras De misericordia? Yo se los estoy haciendo No el planteamiento Pero ustedes tendrán También Otras tantas Propuestas Incluso si las quieren compartir Pues ahí tienen En el número del programa Pero bueno Comparto yo también Aquí algunas ideas ¿Cómo vivir en el amor Del Señor? Cuando nosotros vivimos En el amor del Señor Tenemos también Vivimos Experimentamos La compasión ¿Sí? Y nos damos cuenta Que de pronto Un hermano Un amigo Una persona Está necesitando De un buen consejo Que una persona Está necesitando Una buena enseñanza Que una persona Está necesitando Una corrección Desde el amor No desde el reproche No desde el bullying Este que hablamos El otro día El bullying espiritual Con aquello de que Voy a corregirte Hermano En la corrección fraterna Y resulta que lo que terminó No es haciéndole bullying A la persona Atentos con eso Eso lo hablamos En un programa pasado Pero bueno Si corregimos desde el amor No le vamos a hacer bullying A nadie Si no le vamos a estar Reprochando y reprochando Y reprochando el error No Vamos a corregir Con amor El amor El amor nos articula todo Porque el amor Va a ayudar a que Concelemos también Al que está triste El amor nos va a ayudar A sufrir con paciencia Los efectos de los demás Vale Que esto si es complicado Y más porque uno No se ve los de uno Y uno dice Uy tengo que aguantar Porque yo tengo que sufrir Con paciencia Y uno lo dice así Ojo que Yo lo he pensado Aquí una vez Se tiene a veces Que confesar en público Pero bueno La idea es Que todos nos reconozcamos Pecadores Y que de alguna manera Pues eso Tengamos también El ánimo de decir Miren Es que yo también He hecho esto Porque es que Qué problema Cuando uno no reconoce Ese detalle Que los demás Se tienen que sufrir Los efectos de uno Y de paso Ah no Yo soy el que sufro Con paciencia Los efectos de los demás No Los demás también Con amor Por el amor De ese presente Del que habla El padre Prío En su frase Se han sufrido Nuestros defectos Ah pues yo también Tengo que sufrirme Con paciencia Los efectos de los demás Por amor Hacemos oración Por los vivos Por los difuntos Ese amor No nos deja A nosotros Olvidar Aquel que está enfermo Aquel que está en guerra Aquel que está preso ¿Sí? Por el motivo que sea Y entonces Siempre lo tenemos presente En nuestra oración Por amor Nosotros pedimos ¿Sí? En tiempo presente Por las necesidades Del mundo entero De nuestros familiares De nuestros amigos Por amor Nosotros En el tiempo presente No nos paramos En un semáforo Y decimos Conchale Mire este señor Tan joven O esta señora Tan joven que está Y ya tiene tres muchachos Y de paso Pudiendo trabajar Mírelo ahí Pidiendo No, 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 no Qué increíble No, por un amor Nosotros no juzgamos En ese tiempo presente Simplemente Nos damos cuenta Que esa señora Que puede estar Bien vestida Puede estar muy joven Que puede tener Tres hijos Y qué sé yo Cantidad de cosas ¿Sí? Por amor Nosotros nos damos cuenta Que ella está ahí Humillándose Humillándose Y pidiendo Y pidiendo Que le ayudemos Y por amor Le damos Porque así se Así es el amor El amor nos juzga El amor no se pone A cuestionar al otro No se pone A decirle Imagínense ustedes Que se den un machu O que nos demos ¿Sí? Pero déjame por fuera Que nos demos un machucón En uno de los dedos Que Dios nos cuide ¿No? Nos proteja nuestras manos Y nuestros dedos Y gracias Señor Por los dedos y manos Que nos das Imagínense que nos damos Un machucón Y llega el día al lado Estilo Chavo del Ocho A preguntarle a uno ¿Te está doliendo? Obviamente me está doliendo ¿No? Pero no lo va O sea Es que es lógico Entonces imagínense Pararse frente A una persona de esas Que está humillándose Pidiendo ¿Sí? Pidiendo que le den Un plato de comida Para sus hijos Y decirle a uno ¿Tienes hambre? Y que de paso Uno le responda ¿Y para qué te pusiste A tener tantos muchachos? Mira y tú Que andas tan bien vestida Y estás tan jovencita Porque no te pones A trabajar Para que te quites el hambre En esa acción No hay amor Es terrible Este escenario Que le estoy planteando Es un escenario Que incluso a nosotros Nos puede causar Una profunda repulsión De saber que podamos Nosotros obrar De esa manera ¿Sí? Y nos podemos Nos tenemos que sentir Profundamente tristes Avergonzados ¿Sí? Si en algún momento En nuestras vidas Hemos hecho eso Y eso inclusive Quiero ir a confesarlo Si no lo hemos confesado Porque hemos fallado A la caridad Entonces pendientes Pendientes porque Estas afinaciones de hoy Van de la mano Del que cantemos Cantemos bonitos Con el Señor No que cantemos Ahí desafinados Porque el Señor Si no nos puede decir Estoy cansado De que me cantes Porque no haces Lo que yo quiero Pendientes con eso Hermanos Y por último La providencia La providencia Claro aquí me faltaron Cosas Pero para no extender Mucho el segmento De este programa Porque igual Por amor Podemos vestir al triste Por amor Visitamos al enfermo Por amor Visitamos a los presos Por amor Enterramos a los difuntos Por amor Nosotros sabemos Que esa providencia Del Señor ¿Sí? A cada uno Le va a llegar Y que quizás Usted Señor Usted Señora Está siendo llamado Para que sea Parte de la providencia Divina De ese hombre O de esa mujer Que no tiene que comer El día de mañana O que no tiene El remedio Para poder afrontar La operación Que le van a hacer mañana ¿Sí? O para poder recibir Al bebé Que está por nacer Y tampoco la madre Tiene los recursos Para poder hacerse La cesárea Estoy poniendo Por supuesto Escenarios diversos A lo mejor Usted está en este momento Siendo llamado Por un mensaje Por el teléfono Por una de esas cadenitas Que a veces le llegan a uno Diciendo fulano Necesita tu ayuda A lo mejor Usted está siendo Llamado A actuar A ser protagonista De la providencia Del Señor En las próximas horas Uno no lo sabe Tenemos que estar Dispuestos Para que el Señor Toque nuestros corazones Y nos invite A mantenernos Muy afinados Para cantar De la manera perfecta Que Él quiere Con nuestras vidas Vamos con más En el programa Con más música Y regresamos En un momento Una iglesia sin música Es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco www.ministeriodemusica.net Ese es nuestro otro sitio web Está a disposición De todos ustedes Y como este es el segmento De música litúrgica Les comparto Que en ese espacio En el internet Hay videotutoriales Para aprender a tocar Canciones litúrgicas En el cuatro En la guitarra En el teclado Hay clases De notación De lectura musical Para que aprendan A leer partituras Hay una serie De herramientas Para aprender A salmodear Herramientas Para conocer Para conocer el magisterio De la iglesia En materia de música Y saber Que se debe cantar Que no se debe cantar Allí hay también Recursos Para poder Seleccionar cantos litúrgicos De manera tal De que uno no ande Con aquella duda Que siempre nos pasa Oye Que canto En Corpus Christi Que canto El día de la Santísima Trinidad Que canciones Puedo yo De emplear Para renovar El repertorio A la Virgencita O sea Allí hay recursos Constantemente Pues se está subiendo material Y también está Incluso abierto Si ustedes Algunos de los hermanos músicos Que está escuchando Desea participar Activamente en el portal Pues Bienvenido Otro obrero más Necesitamos más obreritos Musicales también Claro Porque La música Cumple un papel importante También en la evangelización Podemos evangelizar Con una canción Podemos propiciar Rosarios cantados En nuestras comunidades Podemos enseñar Música A los hermanos Que quieren aprender A cantar también A Papa Dios Estamos hablando De niños, adolescentes Y adultos Y hay una cantidad De actividades Que nosotros podemos plantear A través de la música En nuestras parroquias En nuestras comunidades Lo único que falta Es como que Asumir ese papel De servicio Más allá De la liturgia Es decir Bueno a ver Yo sirvo El domingo A tal hora Cantando Pero yo voy a dedicar Otro día a la semana Para dar clases de música Obviamente Esto lo estamos sacando Aparte del ensayo Y quiero entonces Que de pronto Hablo con el sacerdote Para que me envíe Algunos niños Y así les enseño A tocar la guitarra Adultos Es indiferente Pues Hacen un grupo De estudio De música litúrgica Eso es parte De lo que tenemos Que tener nosotros Como formación Esto por cierto Son nuestros bloques Los dos últimos bloques Del programa Donde hablamos De música litúrgica Por eso estoy Abordando estos tópicos Es igual que El tema del canto Litúrgico Hace falta Muchos obreros En esta Mies musical Que quieran También enseñar A cantar Imagínense Tan importante El canto En nuestras celebraciones Litúrgicas Y hay mucho Músico católico Mucho músico católico Que ha tenido La formación La capacitación En canto coral Porque es que Nos lo dan A nosotros En las escuelas De música O sea Así Usted es percusionista No pasa nada Seguro A usted le han dado Canto coral Y con eso Que ha aprendido En canto coral Usted perfectamente Podría instruir A un coro Parroquial Sea de niños De adolescentes Para grupos juveniles Por ejemplo Y de adultos Con esas herramientas Usted sabe Que se puede hacer No necesitamos Ningún paparotti Ningún cantante profesional Para dirigir En estas etapas Un coro litúrgico En el ámbito De la base técnica Del canto Si usted recibió Esa capacitación ¿Por qué no compartirla? Y es más Atentos hermanos músicos Este mensaje va directo A todos mis hermanos músicos Muchos de nosotros Hemos recibido Esa capacitación Totalmente gratis Porque muchas instituciones Que están Vamos a llamarlas Subsidiadas Por el estado Venezolano Y de verdad Que no pagamos Nada Por esas clases Que recibimos Y deberíamos estar También poniéndolas Al servicio De los demás Totalmente gratis ¿Por qué les planteamos esto? Porque a veces Eso se convierte En una limitante Quizás ustedes dicen Sí Voy a ayudar A la parroquia Pongo entre comillas Al ayudar Y entonces Cobro No sé cuánto Por la fulana Ayuda Ya va Un momento Si vamos a ayudar Y vamos a cobrar Pues no precisamente Estamos en toda su plenitud Ayudando Quizás a nivel De la acción Propiamente dicha Dirán Ustedes Bueno Pero Eso es ayuda Porque estamos llevando a cabo La acción que se requiere Sí Pero para mí Esta es mi opinión personal Para mí Cuando vamos a ayudar Es A ayudar Con todo Y cuando digo con todo Es con todo el corazón Es Sí Yo les ayudo Cuenten conmigo ¿Y cuánto nos va a cobrar por eso? Nada Porque voy a ayudar Voy a servir Yo lo recibí gratis Yo lo doy gratis Voy a preparar un grupo Vamos a instruir En técnica vocal Para que aprendan A cantarle a papá Dios Y lo hagan bien Y cumplimos con el objetivo Y ¿Por qué no? Abrimos otro grupo Ya por supuesto Este grupo Pasará a formar parte De pronto De las filas De un coro parroquial Que se yo Y viene otro Y volvemos a Trabajar Con el mismo objetivo De que hayan Muchos más cantores Preparados Y en la otra parte Del programa Les voy a hacer un llamado También a todos los fieles Porque aquí Esto va La que viene En la sección A continuación Va para todos aquellos Que no son músicos Vamos con algo de música Y retornamos Estamos en el programa Un Canto Nuevo para el Señor El número de contacto Es el 0412 6679976 Si cantas solo con la voz Por fuerzas tendrás Al fin que callar Canta con la vida Para no callar jamás San Agustín Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor A través de Radio Natividad Y la invitación Que les comentaba En el segmento anterior Es ahora para todos Los hermanos Músicos Y no músicos ¿Usted quiere Cantarle a Papá Dios? Es bienvenido Es bienvenida Niño, adolescente O adulto En el coro Parroquial De la iglesia Nuestra Señora De Coromoto Tanto si es niño Como si es adulto Allí Lo vamos a recibir Con los brazos abiertos Porque No estamos Esperando Que lleguen Personas Capacitadas Vocalmente O sea Es decir Personas que digan Ah si Yo voy a mandar Mi contacto Para entrar al coro Porque yo estudié Tantos años De música Participé en tal coro No Usted jamás ha cantado Pero tiene ganas de cantar Es bienvenido Es bienvenida Usted no tiene ni idea De lo que es un Do, re, mi, fa, sol, la, si, do No hay problema Es bienvenido Y es bienvenida al coro Lo único que tiene que hacer Es mandar un mensaje Al 0412 6679976 ¿Por qué es bienvenido Y bienvenida al coro? A veces preguntan ¿Pero cómo? Si yo no tengo capacitación Bueno ¿Por qué en el coro Le vamos a capacitar? Y hay algo muy bonito Que usted no debe olvidarse Jamás El señor No llama a los capacitados Capacita a los llamados ¿Ok? Eso a mí me suena mucho Porque en mi momento De conversión Eso pues Yo le decía Pero señor ¿Por qué me llamaste a mí? El señor Me lo Planteó de esa manera Y es cierto Es cierto A veces uno No está capacitado Para el oficio Pero el señor Lo capacita a uno ¿Sí? Entonces Es importante Que ustedes también Lo tengan muy presente Que Si desea participar Si desea cantarle A papá Dios Agarre El teléfono Y por favor Envíe un mensaje Es más Le repito el número otra vez 0412 6679976 Les doy incluso Adelanto De los horarios Porque a veces dicen Es que el maligno Se las busca ¿No? Y entonces Empieza a decirle a uno Tú no estás capacitado Para cantar No mandes el mensaje ¿Sí? Si tú cantas mal Todo el mundo Te ha dicho Que tú cantas mal Yo a esas personas Les digo Ya va Aquí todo el mundo Es una cosa Y una persona Capacitada Preparada O sea De profesión Músico Es otra cosa Porque le puede decir Definitivamente Si está O no está preparada Para cantar Ojo Esto con toda la humildad Del caso Lo estoy diciendo Porque es igual Como cuando uno Va para el médico Y uno llega Imagínense Que uno llegara En esta actitud Al doctor Doctor Yo vengo para acá Porque yo tengo Un problema de gastritis Y porque la vecina Mía me dijo Que yo tengo Ese tipo De situación Digestiva No, 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 no Es una cosa La vecina Y otra cosa El médico Un gastroenterólogo Es el que puede hacerle El estudio El que está capacitado Y que puede Por supuesto Luego de hacer Los exámenes correspondientes Dictaminar Usted tiene gastritis Oficialmente Mira Aquí está la foto Pero no porque La vecina le dijo A lo mejor La vecina O el vecino O el amigo O el amigo O el familiar Le dicen Tú si cantas Refeo No importa Usted igual Mande el mensaje Viene a su ensayo Viene a las clases Que se dan Para el coro Y ahí Pues O de repente Oficialmente Le decimos Que no tiene Las aptitudes Y ojo No es que lo vamos A dejar a la deriva Lo vamos a poner A estudiar Así no tenga Las cualidades vocales Lo vamos a poner A estudiar ¿Por qué? Porque hemos visto Tantos casos De personas Que han llegado Con pocas Capacidades vocales Y que con aquel deseo En su corazón De cantarle a papá Dios Y la acción Del Espíritu Santo Han terminado Incluso salmodeando Salmodeando Que es cantar los salmos Que nosotros sabemos Que si usted de pronto Es una de esas personas Que tiene esa dificultad vocal Nosotros no le vamos A decir Ok Si es verdad Usted tiene Como el cuento De la gastritis Usted tiene gastritis Oficialmente Mire Si oficialmente Usted tiene un problema De afinación Ok Váyase para su casa No Es ok Usted tiene Este detalle Vamos a trabajar En eso Para que usted Lo supere Para que usted Como cantante Mejore Y Hemos visto Que el Espíritu Santo Es un Extraordinario Maestro De canto Así que Le vuelvo a insistir Tome el número Porque el maligno Se encarga De meternos ideas A la cabeza Igual que Llega uno a veces A evitar llamar A enviar el mensaje Porque le dice El mal oso Le dice a uno No vale Pero eso no va a tener tiempo Porque eso es que Mete muchos ensayos Y muchas cosas Bueno Les doy de una vez El horario Viernes De 6 y 30 A 7 y 30 De la noche Los adultos Ese es Uno de los horarios De ensayo Cantamos Los domingos A las 11 de la mañana En la parroquia Coromoto Vayan viendo Si les sirve el horario Segundo momento Para los niños El ensayo son Sábados 3 y 30 De la tarde Cuando cantan Los sábados A las 5 de la tarde Cantan la misa Por supuesto Del domingo Los niños La llaman La misa Del sabamingo Este fue el nombre Que le puso Constanza Una de nuestras niñas En el coro Parroquial Infantil Saludos Por cierto A su mamá La señora Berta Y a su hermana Monserrat Y por supuesto A Constanza Que hace un tremendo Trabajo en el coro Infantil Y bautizó Como sabamingo Esa misa Este Entonces bueno Ahí les dejamos La invitación Les repito el número Y con esto Despedimos el programa 0412 667 9976 Un gran saludo Un gran saludo para todos Esperamos que Podamos con el favor De Dios Y la Virgen Tener una nueva edición De un canto nuevo Para el Señor Les invitamos también A que se conviertan En difusores De estas Invitaciones Que acabamos de compartir Para los coros Si usted lo desea De pronto usted dirá Mire Johan Yo de verdad no canto ¿Por qué? No, bueno Porque no quiero cantar Pero sabe que Yo les quiero ayudar A difundir esa información En parroquia Envíeme por favor Un flyer digital Entonces envíeme un mensajito Yo le hago llegar El Por supuesto El gráfico El diseño Y usted nos ayuda A eso A repartirlo Por los otros Grupos de Whatsapp Que usted tiene Esa puede ser una forma También de ayudarnos A difundir todo esto Porque queremos Que la gente se forme Que la gente le cante A Papá Dios De corazón Bueno Ahora si nos vamos Un gran saludo Para todos Me despido Mi nombre es Johan Parili Y también Un gran saludo En nombre de todos Los amigos Que hacen posible Que Radio Natividad Llegue cada día A ustedes Que el Papá Dios Y la Virgen Les acompañen Hasta pronto Llegamos al final Y queremos invitarlos A escuchar La próxima edición De su programa Un canto nuevo Para el Señor Que Dios Todopoderoso Pueda oír el canto Y la música De sus corazones Cada día Hasta una próxima oportunidad Adiós De su programa De su programa De su programa Gracias por ver el video.